Con este anillo, que te entrego ahora, te entrego mi corazón y me comprometo a amarte, a cuidarte, a respetarte y a protegerte desde ahora por siempre. Un aplauso. Con este anillo, que te entrego hoy, esta es la prueba de mi amor hacia ti, me entrego a ti de todo corazón, para amarte, cuidarte y respetarte hasta que la muerte nos separes. Un aplauso. Declarar a esta pareja marido y mujer. José Miguel, puede levantar de nuevo y darle un beso a su esposa. Gloria a Dios, alabados del Señor. Así que, amados, ustedes son marido y mujer. Dios les bendiga y vamos a hacer una nueva oración pidiendo al Señor que sea quien bendiga esta pareja. Padre nuestro, gracias. En el nombre de Jesucristo te agradecemos este momento tan especial, Señor. Te pedimos que bendiga a José Miguel y bendiga también a Yasmin. Permite, Señor, que esta unión sea una unión eterna. Oh, Dios, que solamente la muerte los separe. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios.